¡Suscríbete al canal! 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 De casitas blancas, de blancas paredes, el oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. El oro y la planta de todas las mujeres. No me gusta, neta, neta, nos matamos los chavos que tengo en la carjeta Baby, no me gusta, neta, me pongo bonita, me pongo coqueta Y por si quiero con el capeta no me vengo, no me vengo Solo para mí, porque contigo tengo un poco cada vez A mí no me veo así, sé que no está que te gusta Y tú pones a mí, cuando huérte de la agua A mí no me veo así, sé que no está que te gusta Y te pones a mí, cuando huérte de la agua Y tú pones a mí, cuando huérte de la agua Y tú pones a mí, cuando huérte de la agua Y tú pones a mí, porque tiene la tierra que tiene Si me lo saca la patrilla, te pones al desciende Se pones un botín, te pones un botón, te pones a sufrir Tienes un chapón, te pones un botón, te pones un sanso En la ventana y te pones un chat Porque a la vagina le tome el sancho Porque a la vagina le tome el sancho tutti pones un zorrement Y tú pones un slogeman Y tú pones unamture Y tú pones un toman Y tú pones un banco, te pones unano Y tú pones un chapón, te pones un botón, te pones un chor Zimmer Porque a la vagina le tome el sancho Pero a mi, cuando haces un wolf73 Y tú pones un mosquito Y tú pones un zorsam Si no me tengo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí Si no me entiendo, me siento sola, me lo bailo por encima de mí La niña más no sentía, la niña de mi queño Que Dios es la bendita La niña más bonita, la niña más no sentía La niña de mi queño, la nimña de la bendita La niña más no sentía, la niña de mi queño Que Dios es la bendita Que Dios es la maravilla ¡Vamos a la visión! 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 Pasó y no me conoció Que borrachira no tenía Pasó y no me conoció Pasó y no me conoció Pasó y no me conoció Y la rito esa me río Ay, 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 llorará Y no todo este día lo sabho Tú no me embarga bocajito de mi carne ¿Qué hace Pamina Du 만큼? Tú no me embarga bocajito de mi carne install no soy de madera Tú no me embarga bocajito de mi carne shaftín no soy de madera Con el aire, con el aire, con el aire, con el aire en su abanito Con el aire, con el aire, con el aire en su abanito ¡Gracias! 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 y y y y y y y Si te vayas, no vuelvas más, porque... Y no te venida para mí. Si te vayas, no vuelvas más, porque... Y no te venidме, si te vayas... No le doy. Abre el gran canto Canto la vida, canto mi sueño Abre el gran canto Yo a mi familia lo que más quiero es tu amor Gracias a mi vida por lo que tengo alegre canto Te alegre canto Le canto la vida, le canto los sueños Te alegre canto Canto a mi familia lo que más quiero es tu amor Gracias a mi vida por lo que tengo alegre canto Así se baila el estilo y dano y dano Así se baila el estilo y dano y dano Así se baila el estilo y dano y dano Así se baila el estilo y dano y dano Así se baila el estilo y dano y dano Así se baila el estilo y dano y dano y dano La niña más bonita, la niña más consentida La niña de su casa, que Dios me la bendiga Ahí estamos cantando, la niña lisa Contar sólo un avión, la niña más bonita La niña más consentida La niña de su casa, que Dios me la bendiga La niña más bonita, la niña más consentida La niña, la, 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 la La, 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 la La, 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 la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo suena? 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 Sobre ti, papá, baila Sobre ti, papá, ozar Sobre ti, papá, ozar Y baila y pa' ozar Abuela canga Ya sepa la olla Abuela canga Ya sepa la olla Abuela canca, hasta el Palahoya 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 Oye, qué rico suena las estrellas de Juania Oye, qué rico suena, joder, pa' gozar Pero que mi la venta, mi vela Oye, qué rico suena las estrellas de Juania Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán, a todo y todo y cada uno. Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán, a todo y cada uno. Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán, a todo y cada uno. Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán, a todo y cada uno. Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán, a todo y cada uno. Dice, pero que no ve que rico suena, las estrellas de mañana, lo del puberán. ¡Suscríbete! 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 Tú lo que quieres que te comas Mi buena madre Siempre que a mí me dices Quédate conmigo ahora Quiero tanto Quiero tanto Quiero tanto Para que cubrir Como el dinero Para llevarme a una escuela Yo quiero más Mi vida es para más Porque yo quiero más Mi vida es para más El día de a todo Dormir el día de a todo Y necesitará Mi compresión De dolor linda Yo quiero más, y vida es Panamá ¡Ojo a la cachilla! Por ella lloró, lloró, lloró Dios mío Hay que ver, que ver cuando llega la hora De las intenciones se devuelvan buenas Ay, 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 ay Y ay Tengo que empezar el pingo ¡Ojo a la cachilla! Me pongo al cielo Se lo se quita la cosa del pingo ¡Ojo a la cachilla! Me pongo al cielo Tengo a la boca del pingo ¡Ojo a la cachilla! Me pongo al cielo Se lo se quita la cosa del pingo ¡Ojo a la cachilla! ¡Ojo a la cachilla! Me pongo al cielo ¡Ojo a la cachilla! ¡Ojo a la cachilla! ¡Ya tú! ¡O viejala! ¡Ay, ay! ¡O hijos de You! ¡O que sois unidos! Hoy no fui más garrito que llamé a la policía Y todos vamos a perder que la calle está aquí Soliendo ese día, corriendo con la mía, modelando en la... Chacuchá, chacuchá Chacuchá, botacán a tu no, chacuchá Que no está colocando, chacuchá Y anda a repartir, chacuchá Pero no pone ya Blancho, melo, de minela Blancho, melo, de melo, de la tarro, melo Blancho, melo, de melo, de melo, de la tarro, melo, de la tarro, melo, de la tarro, melo, de la tarro Los levantes son los que mandan Sin él a mi primo Orqueño Gente de buena rama Ponga como te pongan Los levantes son los que mandan Sin él a mi primo Orqueño Gente de buena rama Viva, viva, vivan esos padrinos Viva mi mamá la Natalia Viva mi papatino Viva, viva, vivan esos padrinos Viva mi mamá la Natalia Pero que viva mi papatino 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 Viva mi papatino